Bueno, pues festividades, ellos ya tienen muchas en puerta, gracias a Dios la comunidad ha estado apartando fechas para precisamente celebrarles el Día del Niño, en diferentes días, pero todos con motivo del Día del Niño, y todas ellas vienen acompañadas con un pequeño presente para los pequeños. De que es importante, es muy importante para ellos el que sepan que, aparte de que ellos están aquí allá afuera, hay gente que se interesa en ellos, se preocupa y quiere convivir, traerles algún presente, ellos les hace feliz esto y se sienten muy bien. Bueno, aquí localmente tenemos 27 niños, 27 y 28 con un bebé de un año y medio, la población que contamos aquí dentro del hogar de niños.